He entrado todavía en las palabras y en esa noche no dije nada No puede ser que en un segundo me perdí en tu mirada Cuando por dentro yo te bichaba Déjame robarte un beso de sangre, te llegue el alma Cuando me llena todo eso, me veo que te angustaba Sé que sientes mariposas, déjame sentir sus alas Déjame robarte un beso que te enamore y que no te vaya Déjame robarte el corazón, déjame escribirte una canción Déjame ir con un beso, nos llegamos los dos Déjame robarte el corazón, déjame subirle esta canción Para que un hielo junto como nadie ¡Falo! Déjame robarte un beso de sangre, te llegue el alma Como un vayanato de esos viejos que nos gustaban Sé que sientes mariposas, déjame sentir sus alas Déjame robarte un beso que te enamore y que no te vaya ¡Fres nos spas! ¡Está en viento! Chá feasible ¡Fres teING! ¡Fres teING! ¡Fres teING! ¡CHAPE SU! ¡Eeeeh! Dejame un beso de stop take el alma Con un ballenato viejo de esos que nos gustaban Con un ballenato de esos viejos que nos gustaban Sé que sientes mariposas, yo también sentí sus alas Déjame robarte un beso que te enamoré Sofie me llegaste al alma Con un ballenato de esos viejos que nos gustaban Sé que sientes mariposas, yo también sentí sus alas Déjame robarte un beso que te enamoré Que te enamoré, que te enamoré Colombia, Folia e Illuminación, gran premio stramillati